Sunkan Rock Sunkan Rock Es un manga japonés escrito e ilustrado por Boichi y publicado por la editorial Shonen Gahosha, editorial japonesa. Boichi es un pseudónimo utilizado por Mujik Park, un artista de manga y manga de Corea del Sur que vive en Japón. Siendo un gran admirador del género de ciencia ficción, el artista de manga surcoreano Boichi alimentó la pasión por el dibujo, más tarde exploró sojo e incluso dibujó para una revista. Sin embargo, como artista, él y otros editores surcoreanos tuvieron un debut difícil, después de la aprobación de la Ley de Protección Juvenil de 1997. Tras esto, algunas librerías dejaron de vender manga, aunque esta ley tuvo un fuerte impacto en la industria del manga de Corea del Sur, Boichi no se rindió. Siguió dibujando y escribió artículos para mostrar su pasión como mangaka. Más tarde anunció que dejaría de dibujar manga sojo y se mudó a Japón. Una vez allí, pudo expresarse libremente a través del arte, en comparación con la situación en Corea del Sur. Eventualmente maduró a partir de la experiencia adquirida. Algunos de ustedes querrán saber cómo me encontré con este manga. Bueno, buscando reseñas de manga de acción en YouTube, di con una entrevista realizada a Boichi sobre su obra. La calidad de dibujo es excelente. Siento como si las imágenes pudieran cobrar vida en cualquier momento. Me dije, así que debía leerla. No pasó ni una semana antes de que terminase de leerlo por primera vez, y debo argumentar que fue un placer cada minuto que pasé entre sus viñetas, lo que ocurrió allá por el año 2017. Cuando afortunadamente ya había concluido su serialización, hace ya un año. Además, para poder realizar este video, he vuelto con mucho gusto a aquellas páginas. Antes de nada, debo dar una pequeña advertencia. Este manga no es para niños. Tiene humor crudo, sexualidad, lenguaje explícito y violencia. Desde 2006, Sunken Rock estuvo funcionando en la revista quincenal Youngkin. Una revista sane, lo que significa que está dirigida a adolescentes, varones mayores y hombres adultos jóvenes. Y aunque Boichi no es el más joven de nosotros, ahora tiene 42 años y tenía 33 cuando comenzó la serie. Parte de lo que hace que la serie funcione tan bien es lo bien que se alinean sus gustos con su público objetivo. No es solo que la serie esté llena de peleas, autos caros, alta moda y una gran cantidad de mujeres en un alarmante estado de desnudez. Es que Boichi y su equipo hace que todas esas cosas crezcan y se compenienten. Sunken Rock es el tipo de serie en la que Ken, el protagonista, hará un volteo en el aire con tripe mortal y tirabozón sobre su enemigo en una doble página. Y el equipo artístico detallará generosamente la suela de su costoso zapato, el logotipo de Armani prominente en el centro del panel. Aquí una curiosidad, del volumen 1 al volumen 18 ha logrado vender más de 1.700.000 copias. Vamos con un poco de la historia. Kitano Ken es un estudiante japonés que se enamora de una chica cuya vida está en Corea. Yumin, que sueña con convertirse en una mujer policía. Kitano sigue a Corea para convertirse también en policía. Sin embargo, incapaz de lograr su objetivo, entonces es reclutado por Tae Seo, un líder de pandillas que, después de un enfrentamiento, convierte a Kitano en el nuevo boss o jefe. Más tarde, cuando se reencuentra con Yumin en Corea, Kitano le miente y le dice que en realidad está trabajando por una compañía de videojuegos. Kitano ingresa a la pandilla y se abre paso a través de las diversas situaciones con sus nuevos compañeros, asumiendo el control de otras pandillas y sus negocios. Siempre llevando a Armani, Dolce & Gabbana y no conduciendo nada por debajo de un Mercedes. El hombre que recluta a Ken, como ya se dijo, es Tae Seo Park, un autor intelectual carismático, de origen coreano, obsesionado con formar la pandilla más poderosa del país. A lo largo de la serie, Park habla de que las naciones son como pandillas, o que las pandillas son un reflejo en miniatura de las naciones, se puede comprender de cualquier forma. Los impuestos son extorsión. Las leyes son solo las reglas de conducta que el jefe de una pandilla dicta a quienes lo sirven. Reglas que no necesariamente se aplican a los líderes y deciden no seguirlas. Park es la mano derecha de Ken, porque eligió seguir a Ken. Pero muchas de las misiones que realiza la pandilla de Sunken Rock están a su sugerencia, y la serie está llena de insinuaciones de que Park está jugando un juego largo más siniestro de lo que nadie podría sospechar. La trama es fácil de seguir. Hay diferentes arcos, desde el debut de Ken en una pandilla, hasta que se convirtió en un verdadero rey, y ninguno de ellos es irrelevante. Cuando no está con su pandilla, es difícil percibir que Ken es en realidad el líder de una organización criminal, porque siempre está en pijama y recluido en un cuarto que no es más grande que un par de cabinas telefónicas juntas, si es que todavía existen. Por otro lado, los lectores obtienen una visión detallada de la vida de Ken, ya que el líder de una pandilla que trabaja constantemente para dar forma a su cuerpo, es una mejor persona de lo que puede esperarse. Ken en un principio está muy dudoso de cómo las cosas están cambiando en su vida, pero muy cerca del final, los miembros finalmente lo reconocen como el boss. La banda de Sunken Rock viaja, recluta y toma control de otros territorios de pandillas. Al hacerlo, protegen a los débiles que están siendo explotados, y les proporcionan trabajos adecuados. Cuando conoces al protagonista, te das cuenta de que Kitano Ken es un tipo impulsivo, carismático, torpe, enérgico y divertido, que no pierde el tiempo cuando las cosas se ponen serias. Puede dar mucho miedo, pero es una de las características que lo hacen un líder con mucho estilo. Él es muy hábil y brutal, sus habilidades marciales se pulen constantemente, hasta que la palabra maestría empieza a perder el significado, y con esto, él madura y se vuelve más consciente de su entorno. No nos debe sorprender que Ken, como persona, sea cálida, brillante como el sol y tan fuerte como una roca. Es afectuoso y se preocupa por los que le importan. El hecho de que tiene un fuerte sentido de la justicia y es amigable, le hace ganar la confianza de la gente local y de su pandilla. De hecho, es un personaje inspirador. Originalmente no tenía metas, nada en absoluto, pero trabaja duro para convertirse en alguien. Adicionalmente, es imposible no encariñarse con el resto de personajes, especialmente con los pandilleros de Ken. Algunos de los que puedo mencionar son Taesou, Sandae alias Pixie, Doheum, Kailin y Marin. Otro personaje que luego se une a Ken es Benito Armani. Todos son divertidos, atemorizantes, extraños, mentes maestras, leales y tienen personalidades un tanto retorcidas. Tienen habilidades locas y sus formas de ser difieren entre sí. Hay situaciones en las que cruzan fácilmente al personaje de Ken. De cierta manera particular, Sun Ken Rock me recuerda mucho a The Voice de Gar Ennis. Es juvenil, poco sutil y en su mayoría predecible. Y los hermanos de armas de Ken son igualmente extravagantes, principalmente de formas más genéricas. Aunque el personaje de Pik Chai lo haría encajar perfectamente con la idea de alivio cómico de Ennis. Pero, al igual que con The Voice de Ennis, los problemas sexuales de Sun Ken Rock son en suma conflictivos. Es muy fácil decir cualquier cosa sobre el deslizamiento de Ennis de uno de los principales puntos de la trama de Chainsinami. Otra de sus obras. Pero al menos tiene la sensación de que Ennis estaba tratando de reconocer la inseguridad masculina sobre la sexualidad femenina. Algo un poco más imparcial que todas las escenas de odio, sexo, pedofilia y decepcionantes orgías que se suponía que íbamos a encontrar tan abofeteantes. Todo esto prácticamente convierte a The Voice en una novela de Erika Jong en comparación con la política sexual de Sun Ken Rock. Desde el principio, cuando se nos da a conocer lo enamorado que está Ken de la oficial de policía Yu Min, nos damos cuenta que está completamente dedicado a ella, de la manera más virginal posible. Por lo tanto, tiene sentido narrativo que uno de los primeros capítulos de la serie haría que una camarera de la casa de Tae tratara de seducirlo como una forma de pagarle por salvarla de una violación cercana a manos de una pandilla enemiga. Sin duda tiene un sentido narrativo decepcionantemente convencional, pero puedo entenderlo. Puedes mostrar parte de lo que hace bueno Chiku Bueno, y también obtienes un poco de excitación barata. Es un elemento básico de la narración. Sun Ken Rock además es el tipo de serie en el que el protagonista quedará atrapado en un elevador de servicio con estrella de pop coreana que se le ha encargado proteger, y de alguna manera terminará teniendo una interacción extremadamente física con la chica ardiente de deseo. Esta es una serie donde las mujeres antagonistas usan su sexualidad para distraer y castrar a sus enemigos, y solo pueden ser conquistados por su propia lujuria. Incluso Yu Min, la virtuosa mujer policía que es más de lo que parece, no puede tener una pelea donde una cámara estratégicamente colocada termina mostrando partes claves del cuerpo de la protagonista. En cuanto a Yu Min, se sabe poco sobre ella hasta que se vuelve a encontrar con Ken en Corea, y a medida que avanza la historia. Lo que hay que saber de ella es que es una japonesa de nacimiento, ha tenido un pasado trágico y es la hija del jefe Yakuza, del clan del dragón blanco. Después, acercándote al final, descubres que la chica es una hábil artista marcial, mismo tiempo en el cual averiguas cuál es su verdadera relación con todo lo sucedido en la vida de Ken, tras mudarse a Corea, del sur, y lo que realmente siente por él. No voy a decir nada más, solo eso. Según yo, ella es uno de los personajes más interesantes que tiene la obra. El humor en Sunken Rock viene en forma de tontería, actos extraños y fanservice. Mucho fanservice. Supongo que no es tan sorprendente si se sabe que Boichi, de hecho, dibujó alrededor de una docena de cortos kentai antes de comenzar Sunken Rock. Esto le dio gran ventaja a la hora de plasmar esas situaciones incómodas, incluso en medio de una pelea sangriente, y darle tanta carga emocional a esas expresiones faciales ridículas pero temorizantes. Por ejemplo, puedo citar que uno de los momentos más divertidos se da cuando Ken y su pandilla no les queda otra que desplazarse a las montañas para entrenar y volverse más fuertes, si es que quieren conseguir sus objetivos. A lo largo del manga, la investigación de Boichi principalmente sobre los diversos platos, lugares y tradiciones no pueden pasarse por alto, puso mucho esfuerzo en su trabajo. La comida, a pesar de ser un dibujo en una paleta de grises, luce apetitosa. Además, para los diseños de paisajes y fondos, Boichi usa fotografías reales y toma fotos de sus colegas en poses de lucha o actitud ruda como referencias. Esto da a los lectores una idea de cómo es ser un mangaka. Boichi es uno de los indispensables, que recomendaría a cualquiera y en cualquier momento. Esto me permite reafirmar que el estilo artístico es lo que sobresale en este manga. Es realista, impecable, dinámico y detallado. Todas y cada una de las escenas se dibuja con mucho cuidado. El diseño del personaje es maravilloso, especialmente los personajes masculinos. El minucioso cuidado con el que plasma la anatomía masculina es increíble. En contraposición, no se puede evitar notar que los personajes masculinos están dibujados en una mayor variedad en comparación a los personajes femeninos, que en cierto momento parecen ser dibujados a través de una plantilla. Más adelante, en el manga Ken y su pandilla se encuentran con Bon Fu, cuyos rasgos faciales fueron inspirados por el artista marcial y el actor tailandés Tony Jaa. Si te fijas bien, los rasgos del personaje de Ken son similares al personaje Basel Estampide, y gratamente similares al personaje principal de una obra a la que también quiero dedicarle un espacio en este canal. Uno de los primeros aciertos de Sunken Rock es como su autor juega con extensión de doble página, de una manera que me recuerda a One Punch Man de Shannon Jam. Página y media se extienden con un panel adicional al final para cambiar las tomas de reacción, o golpes y patadas sorprendentes que son arrojadas más lejos de lo que piensas, pero que también terminan antes de lo que esperas. Incluso llegan a emular la sensación de sorpresa y asombro que se siente cuando uno de repente se encuentra en medio de una pelea. Además, dejando de un lado el aspecto entretenido de Sunken Rock, también retrata varios problemas de la sociedad, especialmente la coreana, el impacto de las guerras de Vietnam y Corea. Todas las pandillas encontradas por Ken se relacionan con problemas sociales particulares, como la discriminación, el juego, la prostitución, el soborno, la explotación de artistas, etc. Al hacerlo, Boichi hace reflexiones sobre la sociedad y lo que se puede hacer para mejorar las cosas. Esto es lo que le da su punto de interés a la historia. Aunque Sunken Rock es un género maduro, a veces puede ser alegre y bufonesco, haciendo que el perfil de los personajes sea muy particular y favorezca la calidad del manga. Además, es inspirador y motivador, ya que los lectores son testigos de la transformación de Ken, sus relaciones, la forma en que libera y afronta varios problemas. Algo curioso es que originalmente Boichi quería o pretendía que Sunken Rock fuera un manga oscuro, algo así como Death Note, antes de que el editor lo rechazara y exigiera algo más divertido. Pero eso no quita que la serie regularmente entre y salga del nihilismo. Quisiera concluir diciendo que la obra Sunken Rock me gusta, porque es un manga de comedia romántica y oscura, con fuertes raíces shonen, y por lo tanto, es tan inconsistente como el infierno. De hecho, al igual que un cierto número de tipos de mi edad, me interesaron las películas de acción de Hong Kong durante lo que considero su época dorada, en un periodo que va desde 1989 a 1994, más o menos. Y no hay nada como esa era de películas para hacer que uno sea fanático de la disonancia narrativa. Con mucha frecuencia se obtenía una farsa clásica, peleas brutales, eventos sobrenaturales locos y una pizca de melodrama dramático, todo en una cinta que no duraba más allá de 1 hora y 20 minutos, lo que hacía que pudieras ver dos o tres seguidas. En este mundo, lo único que realmente poseo es el cuerpo que formo todos los días. Te ha hablado Astra, agradeciéndote el tiempo que le diste a este canal y la atención al video. Eres libre de dejar un like, suscribirte o pasarte por mis redes, en las que hallarás publicaciones que te ayuden a disfrutar más del contenido.